8.29 minutos de la mañana, momento de conocer noticias más amables, pues el Festival Mundial de Salsa también abrió su rumba. El Aquaparque de la Caña concentra la mayoría de actividades, pero también habrá talleres para aprender a bailar, conversatorios y shows de bailarines en el Parque del Barrio Obrero, el Museo de la Tertulia y en el Centro Cultural de Cali, porque es que en la ciudad, en la capital del Valle, ya se sienten las fiestas de fin de año. El baile en Cali es una forma de vida, aquí no se danza por pasar el rato. En la capital de la rumba, el baile transforma, dinamiza, hace amigos, forma parejas. En el arranque del Festival Mundial de Salsa, Manon y Víctor son el mejor ejemplo de que el baile en Cali es un coqueteo constante, que rompe diferencias y acerque identidades a través de la clave y el ritmo. Pues para mí la salsa hace parte del baile y el baile es pasión, es un sueño de chiquita que estoy realizando y para mí significa un momento aparte de la vida cotidiana, un momento donde uno se olvida de todo y solo disfruta y goza y más que todo la salsa significa una nueva vida, un nuevo país. Yo me quedé aquí en Colombia por la salsa y pues todo eso, un nuevo universo lleno de alegría y de gozadera. Como caleño, pues lógicamente para nosotros no únicamente tiene significado, es parte de vida y es lo que hacemos. Y nosotros si nos dedicamos a bailar, pues es porque lo vivimos, lo sentimos y significa pasión, amor, entrega total a esto. En el acuaparque de La Caña, convertido en la ciudadela de la salsa con 160 mil metros cuadrados para azotar baldosa, escuchar las orquestas y aprender a bailar salsa, pachanga y bugalú, la rumba se extenderá durante todo este fin de semana. Empezamos a las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana, eventos permanentes, van a haber varios salseros, van a haber orquestas, bailarines, tenemos talleres de música, tenemos la salsa terapia en la piscina de olas que se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Aquí, en el epicentro de este festival salsero, habrá talleres, presentaciones de baile, música, cocina en vivo, encuentros de DJ, disfrute gastronómico y una amplia variedad de recetas musicales para aprender a cocinar eso que nos ha hecho reconocidos a nivel mundial, una particular forma de bailar que no se ejecuta con los pies, sino con el corazón. ¿Qué es lo que más te gusta de Cali? ¿La salsa? No, me gusta la cultura, la cultura caleña, la gente, mucha alegría. ¿La fiesta? Pues la rumba, ¿no? Que aquí para hacer la rumba es el mejor lugar, pero más que todo sí por la salsa, porque hay muchas opciones de bailar del lunes hasta el domingo. Inevitable contagiarse con alegría que generan todas estas festividades.